¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les estaré compartiendo una especie de guía sobre la etapa 7 de la arena mecánica, ya que para algunos puede ser una guía, para algunos otros tal vez no tanto, pero bueno, va a depender de su estilo de juego. Y la verdad me gustaría que me dejen aquí en los comentarios qué les está pareciendo la arena mecánica. A mí de momento la verdad me está encantando. He visto opiniones diversas, eso sí, creo que a la mayoría no les gusta mucho la arena mecánica. A mí me gusta la verdad bastante, debido a que este estilo de juego, la verdad me gusta bastante lo que es el Tower Defense. Y obviamente la arena mecánica me gusta, principalmente por algunas razones, como podría ser el tiempo que dura, ya que literal me está dando para jugar una hora al día, ya que cada mapa yo creo que lo intento unas dos veces. Entonces el que me dé una hora para jugar diariamente, aparte de crear contenido, la verdad eso me encanta. Aparte me divierte bastante. Eso sí, considero que tiene muchas cosas que se podrían mejorar. Sin embargo, la verdad me gusta el evento, pero he visto que a muchas personas no les gusta. Dicen que es un evento muy largo, que toma demasiado tiempo poder jugarlo para reclamar las recompensas. Gente que simplemente no le gusta el Tower Defense, o a lo mejor sí le gusta el Tower Defense, pero aún así no le gusta cómo está implementado aquí en Game Gen Impact. Pero igual me gustaría que me dejen aquí en los comentarios cuál es la opinión de ustedes respecto a este evento. Y ya saben, en este video les estaré compartiendo la guía de esta etapa 7. En un ratito estaré subiendo también la etapa 8, la guía. Aparte de ello, estaré subiendo otro tipo de videos, aunque esté subiendo guías. Y creo que ya el día de mañana son las últimas guías, debido a que sale la etapa 9 y la etapa 10. Y si no me equivoco, estas ya son las últimas etapas. De la etapa 1 a la etapa 4, lamentablemente no subí video, debido a que no sabía si subir guía, ya que se me hacía bastante sencillo. Pero vi que a muchas personas les estaba complicando. Sin embargo, por eso decidí subir guías. Y estuve pensando si subir guía del 1 al 4 aún así. Pero creo que la verdad mucha gente ya no necesita estas guías. Entonces mejor ya no las subí. Y también ya les voy a comentar en un video anterior, que este tipo de videos me trae mucha nostalgia. Debido a que fue con lo que yo comencé aquí en Game Gen Impact. Entonces me encanta la verdad hacer este tipo de videos. Y recuerden verlo en la etapa 7. Y les estaré enseñando una composición de torretas bastante rota. He hallado diferentes composiciones de torretas que vienen muy bien. Sin embargo, esta última, que es la que les enseñaré el día de hoy, la verdad viene bastante bien para la mayoría de los casos, para la mayoría de las etapas. Y en esta ocasión la etapa 7 es bastante sencilla, al igual que la etapa 8. Estoy seguro que se la podrán pasar a la primera. Y sin ni siquiera tener las 14 torretas. Así que mejor ya pasamos aquí a hablar. Después de una introducción un poco larga, porque les quería compartir algunas opiniones respecto a este evento. Y les pongo aquí que queremos una partida. Y seleccionaremos justamente la etapa 7, que se encuentra aquí en la parte de arriba. Ladder, Resplandor o Tañal. Después aquí desafío de un jugador. Y este es mi equipo, ya saben. En otros videos igual les he dejado recomendaciones de equipo. Normalmente permafrost, personajes que empujen, como puede ser Jin. Algún personaje de Anemo. También un personaje para romper escudos en caso de que ocupen. Etcétera. Así que pasemos ya directo a lo que es esta etapa 7. Y comenzamos con la séptima etapa. O la primera del día de hoy. La verdad se me hizo bastante sencilla. Si se fijan, el mapa es el mismo de siempre. Bueno, el mapa que ya tuvimos anteriormente. Creo que fue el primer mapa, si no me equivoco por ahí. Y les digo que esta etapa se me hizo bastante sencilla. Debido a que me lo pasé a la primera. Y realmente la estrategia es muy simple. Si se le puede llamar estrategia. Vamos a poner realmente torretas de viento, de Anemo. Entonces estaremos fortaleciendo esas torretas. Con los palillos de la fortuna que nos toquen. Aparte de ello pueden elegir de vez en cuando. Uno que otro para aumentar la defensa o la vida de los enemigos. A lo mejor alguno que otro. Para aumentar las minas de tándem. En caso de que las ocupen. O algo así relacionado. Yo recomiendo que no se arrisquen con los palitos estos fatídicos. Que son los morados. Ya que les puede tocar mala suerte. E imagínense si tienen torretas de Anemo. Y que les toque algo malo para las torretas. Pues va a ser algo problemático. Y después aparte de esto. Intentaremos que nos salga. Lo que es el palillo. Que cuesta 1500 de Anemo. Ya que va a realizar ataques cortantes. Y esto nos va a venir muy bien. Entonces intenten buscarlo lo máximo posible. Para ver si les sale en la primera ronda. O en la segunda. Si se fijan a mi me tocó desde la primera ronda. Entonces fue lo más fácil. Pero yo creo que les toca bastante sencillo. Normalmente les debe tocar en la primera o en la segunda ronda. Mientras se pongan a buscar ahí unos palillos de la fortuna. Y ya estuve checando ya en estos días. Que he estado jugando bastante la arena mecánica y todo. Que las estrategias son muy simples. De hecho en todas las etapas. Pero si hay estrategias diferentes. La primera estrategia que les voy a compartir. Es la estrategia de congelado. Que es la de permafrost. Son torretas de hidro. Y torretas de crío. Esta estrategia viene bien para hacer más lentos a los enemigos. Sin embargo. Infligimos mucho menos daño. Esto va a venir muy bien para cuando tengamos enemigos. Que no tienen demasiada vida. Enemigos que a lo mejor no son demasiado rápidos. O enemigos pequeños. Ahí nos puede llegar a venir muy bien. Pero por ejemplo. Con guardias de las ruinas. Y todo ese tipo de enemigos. Si que puede ser un poco problemático. Ya que aparte de que son bastante grandes. Y tienen bastante vida. Van a recuperar vida. Después de que les bajemos la mitad. Entonces ahí nos recomiendo. Utilicen ese tipo de torretas. O ese tipo de composición. Después tenemos una composición. Que también viene muy bien. Que es una composición de puro electro. Y esto es muy bueno. Debido a que las torretas de electro son fuertes. Aparte de ello. Van a ralentizar a los enemigos. Después pasaríamos con la tercera composición. Igual buena. Y es una composición de sobrecargado. Que vendría a ser torretas de electro. Con torretas de pyro. Esto igual viene muy bien. Después de ello. Viene una cuarta composición. Que a lo mejor no es muy buena. Dependiendo de la situación. Pasa mucho lo mismo que la primera. Y es una que vaya a derretidos. Ya sea crío con pyro. Pero yo recomiendo más la segunda y la tercera. Les digo puro electro. O sobrecargados electro y pyro. O por último. Una composición muy buena. Que es la que estoy utilizando en este video. Es puras torretas de anemo. Esto es lo que realmente necesitamos. Ya que las torretas de anemo. Van a ralentizar o retroceder a los enemigos. Debido a sus ataques. Aparte de ello. Van a hacer mucho daño. Entonces para enemigos rápidos. Nos viene muy bien. Ya que les va a bajar la vida rápido. Y aparte de ello. No van a pasar. Así que ese tipo de composiciones. Viene muy bien. En la mayoría de los casos. Pero no en todas. Y aquí se fijan. Ya con lo que va a las torretas de anemo. Aquí les digo. Lo primero que deben de buscar. Es que les toque un palillo de la fortuna. Que es el que cuesta 1500 de anemo. Para realizar ataques cortantes. Y después de ello. Empezar a construir muchas torretas de anemo. Por ejemplo. Aquí vienen los magos. Estos de Pyro. Entonces aquí. Pueden utilizar. A un personaje de Hidro. Para romper los escudos. Y que les sea más fácil. Pero después ya verán aquí más adelante. Como realmente no es necesario. De hecho. Las puras torretas de anemo. Se encargan de romper los escudos. Ahí se fijan. Solitas rompen los escudos. No hay necesidad de intervenir. Pero bueno. En caso de que lo consiga necesario. Pueden hacer eso. Y si se fijan. Ya con suyo. Las 14 torretas. Les digo. Tienen que buscar el palillo. Y la fortuna de 1500. Y luego. Luego empezar a construir torretas. Y ya pueden ir eligiendo. Uno que otro bono. Y ya va a comenzar. La quinta ronda. La quinta ronda. Igual es muy sencilla. Les pueden tocar dos casos. Ya que lo hice dos veces. Y las dos veces varió. La primera. Es que les toquen estos. Mitachuls de hacha. Que son bastante rápidos. Igual los van a derrotar fácilmente. Con esta composición. Y la segunda. Es que le toquen los dragartos geo. Igual es muy fácil. Ya que son lentos. Aunque tengan más vida. Igual se puede. Y para esta quinta etapa. No vayan a seleccionar. Que tengan más vida los enemigos. O algo así. Ya que realmente no requerimos más puntos mágicos. Simplemente déjenlo así. Yo diría que a partir de la cuarta ronda. Y pónganle los mayor cantidad de bufos que puedan. A las torretas de Anemo. Y también algunos bufos que se pueden poner por ronda. Por ejemplo. Hay bufos para aumentar el ataque. Del nivel de los mecanismos. Esto es solamente para la ronda. En la que están jugando específicamente. Y aquí se fijan. Los dragartos ni siquiera se acercan. Es bastante fácil. Fíjense como tengo torretas. Lleno abajo de torretas. Y desde arriba. Ya realmente. No pueden hacer nada. Con las puras torretas de acá arriba. Ya ni se mueven. Realmente esto lo pueden hacer inclusive. Con 12 torretas. Y no creo que haya ningún problema. Ya que realmente los enemigos. Muy pocas veces llegan abajo. Y si llegan abajo. Tengo demasiadas torretas. Tengo como. 9 o 10 torretas ahí. Y ahí lo conseguimos. La verdad. Está bastante fácil conseguir. Estos puntos. Y como ven. Ya vamos a conseguir el nivel 7 de maestría. Y esa sería la guía. No sé qué les ha parecido. Si se les ha hecho. Algo complicado. Algo fácil. Me gustaría que me lo que en los comentarios. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les ha gustado. No duden en suscribirse. Dejar su like. Se despide todos ustedes. Su amigo Dragnil. Chau.